¿Qué es la traición política de la república? De alguna forma me invitaban con el fin de hablar sobre el republicanismo, que es una traición política que es difícil a veces de agarrar. Y hay una enorme, una cantidad muy amplia de literatura sobre el republicanismo. Yo no encontraba en los primeros años del estudio de ciencia política un contexto ideológico que me llenara o que me permitiera comprender el fenómeno del primer vallismo. No era claramente una socialdemocracia, pero además tiene características diferentes, proviene de la experiencia europea, está muy vinculada además al vínculo de clases. El vallismo no era eso. Y tampoco el vallismo se expresaba por decir, bueno, tiene un gran Estado, un Estado muy... Bueno, hay muchos perfiles ideológicos y políticos y experiencias latinoamericanas y mundiales que cuentan con Estados grandes. Tampoco es un dato que permitiera identificar el modelo que representaba esa experiencia que recorrió el Uruguay durante varias décadas y que fue sin duda un periodo matricial de nuestra cultura democrática, de nuestra cultura política, en muchos aspectos. No fundadora, pero sí matricial en el sentido de fijación de valores que de alguna manera venían de atrás, pero que le incorporan algunas definiciones y algunas prácticas que quedan hasta el día de hoy y que son parte de nuestro ADN social. Así que este primer contacto, ¿qué es el vallismo? Ese primer vallismo. Esa pregunta como que siempre me gira en la cabeza, incluso hasta el día de hoy, es una cosa que uno va afinando y afinando. Así que eso me llevó a tomar contacto con la visión republicana, ayudado porque el republicanismo ha tomado en la segunda parte del siglo XX un particular auge, aparecieron una serie de autores, una serie de debates, un conjunto de ideas que de alguna manera revisaron o retomaron algunas viejas discusiones que habían respecto a la tradición republicana. Así que dicho esto, que es el final del principio, ¿qué es en principio la república? Esto para materias. Estamos hablando de que la definición latina, el origen de la palabra res pública, refiere a la cosa pública. Y era la palabra que de alguna manera identificaba a un modelo de convivencia política y social asociado a la Grecia Antigua y a Roma, el periodo denominado clásico. ¿Y qué representaba? ¿Por qué eso de la cosa común? Bueno, lo que pasa es que eran organizaciones sociales muy pequeñas, las ciudades-estados, en las que el concepto de ciudadanía, que ya era un concepto político, estaba vinculado a la propia identidad individual de las personas. O sea que lo que es la moral y la política en esas experiencias, digamos, sociales, eran una sola cosa. No había una oriola pública y una oriola particular o individual. Es difícil imaginarlo en estas épocas, pero en esa cultura y en esas experiencias históricas, lo político era existencial, en ese sentido. Así que ahí se define la república. Y la república proviene y se la identificaba históricamente a esta experiencia, fundamentalmente. Y es una referencia que hasta el día de hoy influye. Ahora, a lo largo del tiempo, ahora vamos a ver un poquito más en profundidad cuáles eran sus propósitos, cuál es su perfil y sus definiciones para entender el tema del republicanismo en el siglo XXI, que es lo que realmente nos importa. En tiempos contemporáneos, en estos tiempos que mencionaba el presidente, de crecientes crispaciones, donde las sociedades son más plurales, y la política está sufriendo una serie de tensiones, la democracia y los partidos también. Entonces son momentos ideales para revisar estos insumos que hacen a la convivencia social y fundamentalmente a la revisión del régimen más hegemónico que Occidente reconoce, que es la democracia. ¿Qué episodios republicanos se conocen a lo largo de la historia? Bueno, según los autores hay como diferentes enlistados, pero uno básicamente hay como ciertos consensos sobre identificar que aquel periodo clásico tuvo también en el periodo del Renacimiento la democracia florentina en el norte de Italia, que había como un reivindicación, digamos, de los principios normativos a partir de una reivindicación de la virtud, pero no de cualquier virtud, no de una moralidad privada, sino de la virtud cívica, la virtud colectiva, la virtud social. La política vista como una práctica moral, la política vista como un modo de convivencia en la que todos los ciudadanos se cultivan y se forman y se ambientan en sus espacios de privacidad que en estas experiencias republicanas son de bajo alcance, vamos a decir. Luego se vuelve a retomar ese ideal republicano en las revoluciones modernas, en la revolución inglesa de 1668, tuvo muy presente el debate sobre los principios del republicanismo, en las revoluciones luego liberales francesas y norteamericanas. y yo diría que desde el punto de vista del debate de los insumos reaparece como un fenómeno, como decía, en las últimas partes del siglo XX, en las últimas décadas. La razón por la que reaparecen los debates que tienen que ver con el republicanismo, la idea de la república, pero como un modo de convivencia y como un sistema de valores, no sé si como una metateoría, como se puede identificar al liberalismo, como se puede identificar de pronto al marxismo, pero sí como una tradición política de alto nivel de influencia y que tiene perfiles y características propias que reaparecen ahora a fines del siglo XX frente a la evidencia de algunas debilidades que tiene la democracia representativa, como alternativas en algunos casos o como modelos normativos en otros autores o como un simple mejora o instrumentos que permitirían mejorar o consolidar y revertir el proceso de debilidad que se viene constatando en las democracias contemporáneas. No como alternativa total, pero como complemento y refuerzo de eso. O sea que reaparece... ¿Qué es lo que reaparece? Bueno, el republicanismo se identifica fundamentalmente por los principios rectores con los que se identifica fundamentalmente. Y ya aprovecho y me quedo parado un poquito si no les molesta. La idea de la república y particularmente la clásica está directamente asociada a la idea del autogobierno. Por sus principales ideales se puede identificar el republicanismo como un perfil. Se puede hablar de varios republicanismos. Así como se puede hablar también de varios liberalismos. De hecho, se puede hablar también de varios marxismos. Hay marxismos ortodoxos, hay marxismos gramscianos, los liberalismos también. Hay liberalismos más progresistas, liberalismos más conservadores, liberalismos más individualistas, liberalismos más deliberativos. El republicanismo también tiene diferentes escuelas. Vamos a identificar algunas, pero básicamente lo que sí caracteriza a todas esas escuelas es la presencia mayor o menor de este conjunto de ideales. Esta idea de libertad individual como no dominación en realidad es un aporte más del siglo XX de Philippe Petit que incorpora esta idea y de alguna manera empapa a la comunidad académica que logra centralizar, discutir sobre este aspecto de la no dominación, que lo presenta como una concepción de libertad individual diferente al liberal. ¿En qué se distingue la libertad como no interferencia, concebida así, el liberalismo? Esta se define como no dominación, que es no interferencia a las decisiones de cada individuo. Esa es la libertad, que el individuo tenga la capacidad de decidir lo que él desee sin ningún tipo de interferencia. Esa es una división típica liberal, la libertad clásica, por decirlo de alguna manera. Esta idea de libertad no dominación implica también que esa libertad, esa capacidad de decidir, se expresa por los condicionamientos que hacen a esa decisión. Ya no alcanza con que nadie interfiera en mi decisión, sino que además tiene que ocurrir que se den las condiciones para que yo pueda tomar la decisión de manera libremente. El ejemplo que usa Petit clásico, que es un poco extremo, que se refiere al esclavo. El esclavo, que sería la expresión más radical de lo que es la no libertad, que es la dependencia total, pero de pronto con un amo humano y condescendiente y de buenas intenciones, puede y le permite tomar algún tipo de decisiones al esclavo. Pero la esclavitud en sí mismo, para esta concepción de la libertad, no alcanzaría con que no interfiera, con que el patrón no le impida tomar decisiones al esclavo. Ya el propio, la propia institución de la esclavitud condiciona la toma de decisiones del esclavo. No sé si se entiende la idea. Es un ejemplo extremo, pero que permite visibilizar la importancia que tiene qué es sobre lo que yo decido. Si decido yo, la persona que está en seguro de paro, ¿puede decidir y hablar en las mismas condiciones con su empleador? Hay condiciones y relaciones de poder, relaciones de dominación, que hacen y que condicionan las decisiones que puede tomar un individuo para su mejor parecer y para su propia felicidad. Ese es como un primer corte que está muy asociado a esta idea más moderna del republicanismo contemporáneo. El concepto de virtud cívica está presente en todas las corrientes. La virtud cívica se trata de una moralidad que reconoce como bueno, premiado, digamos, por la moralidad social y por la ética, en el sentido del bienhacer aquel que se compromete con lo de todos, con lo común, con lo que es el espacio donde todos decidimos sobre las cosas que nos incumben. De manera que eso es bien valorado y es pretendido, de alguna manera identifica al republicanismo con esa idea de la práctica política. La política es un poco hija del republicanismo y es muy característica la acción política. ¿No? distinto como, por ejemplo, lo puede percibir el marxismo, ¿no? ¿Qué es la política para el marxismo? Para el marxismo es la superestructura, no cambia la realidad. La política es solo el relato o la retórica que disfraza una realidad que está en el fondo, que es aquella relación que establece las relaciones de la propiedad. Se dan cuenta que la política cumple un rol distinto en función de estas perspectivas. La idea de autogobierno, esta idea de autogobierno que está referida a esa concepción de la democracia directa, la idea de que todos estamos en condiciones de gobernarnos a nosotros mismos, que tenemos todas las capacidades y la información necesaria y que podemos decidir. La idea percibe un ciudadano muy optimista, un ciudadano con condiciones. Esto era característico de aquella clásica, del periodo clásico del autogobierno, donde efectivamente los ciudadanos compartían y decidían colectivamente por sorteo, asumiendo responsabilidades de gobierno, de gestión de gobierno, sin importar quién es la persona en sí misma, sino que la idea es que todos tenemos las capacidades para decidir sobre lo que nos influye, incluso todas las causas comunes y los espacios comunes. El ideal deliberativo, perdón, esto está asociado, esto de la democracia directa, a otro aspecto de la libertad, la libertad positiva, respecto a la libertad negativa, no la no interferencia ni la no dominación, sino la capacidad de hacer, la libertad de hacer lo que uno quiere. Y está muy vinculado a lo relacional, por eso es una tradición política muy relacional, que está vinculado a lo social, a lo político, que está vinculado a la cosa común. El ideal deliberativo para la toma de decisiones, la idea de que las buenas razones y los buenos argumentos permiten tomar mejores decisiones. Esto que bañó al republicanismo es retomado también no sólo por el republicanismo, sino por el liberalismo y diferentes corrientes ahora en las últimas, en la última década particularmente del siglo XX, pero fundamentalmente en estas dos décadas que llevamos del siglo XXI, que es como una inquietud desde el punto de vista académico, en el sentido de que el ideal deliberativo podría ser una solución parcial a algunas problemáticas que tienen las democracias contemporáneas. claro, siempre se presentará el debate de cómo se hace. Cómo se hace para deliberar más, para conocer mejores razones, para discrepar menos, discutir sin razones, eliminar aquellos aspectos que están asociados a poderes fácticos e intereses pero que conspiran contra el interés común. Los intereses existen, las sociedades son naturalmente conflictivas, pero las razones, este señor Marco Arbulló Pastor en el año 2015 su tesis doctoral, es un liberal que disputa la idea del republicanismo, la critica, dice, no, en realidad son ideologías que no son compatibles y es una crítica muy inteligente, muy fundada y una de las primeras cosas que hace es una revisión tanto de los autores republicanos clásicos como aquellos episodios históricos y para eso los agrupa como en estas corrientes del republicanismo contemporáneo, elige el enemigo con el que discutir, digamos, con quien está debatiendo. Hay una versión neoaristotélica más apegada a las versiones clásicas que refieren esto de la democracia directa, la práctica de las razones, esto viene muy de la mano de las promesas normativas de las nuevas tecnologías Grompone y demás en el sentido de que las nuevas tecnologías permitirían algo así como una especie de posibilidad de una democracia directa a través de que todos decidieramos sin intermediación problemáticas comunes y políticas por el hecho de que la tecnología lo permite. Entonces, de alguna manera en andas de este tipo de literatura estas versiones más neoaristotélicas es decir, vamos, podemos volver a un aura común donde todos hablamos y decidimos hay una corriente de autores que las convalida. Hay una versión más instrumental que son los clásicos que estamos conociendo hablamos de Filipe Tite entre otros que busca conciliar aquellos principios del republicanismo con el liberalismo democrático contemporáneo con un modo de fortalecimiento de las democracias contemporáneas liberales y proponen una serie de soluciones normativas teóricas que buscan tener algunos aterrizajes empíricos algunas soluciones proponer a los sistemas políticos algunas soluciones que permitan revertir el proceso de deterioro de legitimidad que tienen las democracias contemporáneas y volverlas a colocar en un ciclo positivo y de fortalecimiento después hay otra corriente más liberal tipo Sandstein por ejemplo que fue un asesor de Barack Obama que plantea la idea de que tomaría aquellos principios del republicanismo ¿no? pero renuncia a algunos de ellos en función de que cumplan con los rigores los principios de la democracia representativa y liberal básicamente el concepto de representación estas son como las corrientes que hoy están hablando de republicanismo digamos desde el punto de vista del modelo democrático se pueden agrupar así en dos también el republicanismo democrático elitista ¿no? que reivindica la virtud cívica reivindica una mayor participación ciudadana y también la deliberación pero con la representación política y una vertiente de republicanismo democrático participativo y deliberativo que no es que colida con la representación pero que enfatiza las bondades de establecer procesos deliberativos es más importante la toma de decisiones que los procesos sean deliberados que que se haga mediante una negociación y votación solamente sin razones y sin reconociente público eso afecta fundamentalmente el tema de la legitimidad democrática por ahí viene la crítica de estos republicanos digamos si tuviéramos el punto que está modélico con todas las relatividades que implica establecer estas categorías fijas solamente a los efectos de poder comparar que podría distinguir un liberalismo de un republicanismo si hubiera que distinguirlos y separarlos ya vimos que hay autores que piensan que tienen grados de compatibilidad que hay un liberal republicanismo hay republicanismos liberales hay autores que trabajan en términos de la compatibilidad de esto y hay otros autores que los distinguen como dos tradiciones incompatibles ¿verdad? por ejemplo en estas variables que pusimos acá arbitrariamente hay otras pero esta por ejemplo la libertad ¿no? como no interferencia decíamos o como no dominación puede distinguir una tradición de otra el ambiente de desarrollo esta reivindica el liberalismo la uriola de la libertad de la libertad individual en el ámbito de lo privado mientras que el republicanismo reivindica esa libertad en los espacios públicos el concepto de democracia ¿no? la democracia es en el caso del liberalismo la versión clásica que hoy todos conocemos que tiene que ver con la modernidad con el desarrollo de la sociedad es electoral y representativa ¿no? el republicanismo plantea una alternativa desde el punto de vista de la participación y la deliberación que la democracia se puede fortalecer con o sin representación con o sin representación pueden haber modelos donde la representación no tiene por qué ser asociada directamente a los procesos electorales la variable de la igualdad ¿no? aquello de Smith que es una versión clásica de la mano invisible la idea de que la igualdad se constituye a partir del tejido y de las redes de intereses en conflicto de todas las personas que eso va como acomodando como con una mano invisible los equilibrios y las relaciones sociales más justas también hay un liberalismo que lo plantean en términos de igualdad de oportunidades de igualdad de oportunidades en lo material en la posibilidad de tener ingresos y de poder tener opciones en el caso del republicanismo esa igualdad se refiere a una igualdad de derechos el foco y el énfasis consiste en la búsqueda de la igualdad en términos de derechos todos deben tener los mismos derechos y la misma accesibilidad eso que es otro tema ¿no? que no solamente los derechos en sí mismos sino como se accede a ellos ¿no? eso hace que distingamos dos tipos de Estado el Estado liberal en su versión más clásica podría ser un Estado que estaba planteado originalmente en el siglo XVIII y XIX como un Estado minimalista hoy no es así por supuesto pero que es un Estado que se piensa en términos de eficiencia ¿no? en la versión liberal en las versiones republicanas el Estado cumple un rol importantísimo porque es el que garantiza el funcionamiento de la sociedad no sé si ustedes van reconociendo acá algunos aspectos que estén asociados a nuestra cultura se puede ir percibiendo algunos aspectos fíjense el concepto de legalidad también ¿no? acá que tenemos muchos abogados y prestigiosos la idea de que la ley es el sistema que garantiza los derechos individuales en el modelo liberal ¿verdad? en el concepto republicano la legalidad es aquella que cumple con los procesos deliberativos son como focos distintos se dan cuenta de esta es procedimental esta es más resultadista esta versión digamos si tuviéramos que ponerlas como antípodas esto es un poco las ideas generales de lo que son dos tradiciones la tradición liberal y la tradición republicana que son tan tan presentes y que son tan influyentes en la cultura democrática occidental a la que nosotros pertenecemos pero eso como se lee en el Uruguay como se hizo este proceso del republicanismo en el Uruguay hay republicanismo en el Uruguay somos republicanos bueno hay señales claras que indican la cultura política uruguaya como una cultura muy republicana de hecho al final del proceso de investigación en aquella pregunta que yo me hacía originalmente como percibía yo el primer vallismo y ya encontré alguna definición que me satisfacía más la idea de que el primer vallismo era una experiencia republicana radical que incorporaba todos estos elementos que se identifican acá estas señales podrían ser el lenguaje propio que había en la sociedad y en el sistema político estamos hablando por ejemplo en el periodo matricial de este primer vallismo que es tan importante en nuestra cultura como dijimos el lenguaje republicano el concepto de ciudadano la idea de que el estado es parte de nosotros nos identificamos en él los uruguayos sentimos que tenemos en el estado como una especie de agora en la que todos nos sentimos adentro eso está dentro del lenguaje republicano y está fundado en en los debates y está argumentado en los debates del siglo XIX que dieron el origen a nuestras principales instituciones que discutían esas instituciones en el siglo XIX establecían el debate entre la institución en función de derechos y garantías en la educación algo que va a presentar ahora Pasqué con profundidad el frente de batalla liberal y republicano en el sentido de la laicidad en el sentido de la privacidad quién tenía eso fue discutido en su momento y nosotros lo tenemos muy asumido pero el concepto ese de la obligatoriedad y la gratuidad en el siglo XIX implicó debates muy importantes porque había muy pocos colegios eran religiosos había un debate en el siglo XIX vinculado a la influencia de la iglesia en la formación y además la potestad que tenían los padres de decidir la educación de sus hijos qué tenía que el Estado que decir por nosotros qué cosa aprender y de qué manera y dónde esa discusión fue muy fuerte entonces cuando uno va al debate encuentra definiciones que nos van colocando dentro de una cultura republicana importante donde lo público impera donde el Estado se coloca la publicidad en la República la idea de que en las instituciones en el lenguaje y ahora vamos a ver en particular en profundidad en los partidos no sé cómo estoy con los tiempos en los partidos políticos la idea de difundir las razones ¿no? el concepto de transparencia el concepto de difundir lo que se hace la matriz periodística del Uruguay hasta los años 70 estaba muy marcada por la presentación de las razones de unos y otros los medios eran muy políticos eran de los partidos pero interactuaban debatían daban razones públicas la gente conocía los posicionamientos y las razones que estaban atrás de esos posicionamientos y eso forjó también una cultura como vemos ¿no? el discurso antitiránico ustedes se acuerdan se acuerdan de los libros de historia por ejemplo ese debate sobre el personalismo y el no personalismo que pautaba que nos marcaba tan fuertemente en la constitución de 1830 y que tantas veces planteaban sus reformas a lo largo de la década del 60 del 70 del 80 del siglo XIX en particular pero luego cuando se pudieron hacer las primeras reformas con la reforma de 1917 en el año 1917 estaba muy permeado de esta concepción del no personalismo la concepción de que la decisión las decisiones colectivas no pueden estar sujetas a una sola persona ni tampoco ser concentradas en el poder en una sola persona la división entre moral y política esto es bien importante en Uruguay es parte de nuestra cultura personal los uruguayos hablamos como se dice comúnmente hablamos de política y de fútbol somos muy políticos los uruguayos cuando vienen del extranjero vienen colegas intervienen y lo primero que nos dicen es que divino que es ir a Uruguay porque yo voy al hotel prendo informativo y quien hablan los partidos partido dice esto el otro partido dice lo otro dice en el mundo no ocurre créanme es así créanme uno piensa que el Uruguay es lo normal Uruguay es bastante anormal en este aspecto decíamos la educación con estos ejes yo sigo el arro porque OPE seguramente va a profundizar allí el concepto de publicidad en los organismos en los partidos y en los debates públicos y la presencia de la prensa que estaba en cantidades de diferentes partidos dentro de un mismo hogar cómodamente hasta avanzado el siglo XX ahora hay otros nuevos desafíos comunicacionales hoy tenemos las redes hoy tenemos otro tipo las big data tenemos nuevas reglas del juego de la comunicación humana que ponen en tensión y debate y de alguna manera llevan a revisar todos estos aspectos y que no podemos perder de vista cómo esta tradición pueda ser interpelada por estas nuevas tecnologías cómo juegan a favor o cómo juegan en contra empezar a reconocer esos aspectos es un poco los desafíos contemporáneos que estamos teniendo eso por qué se forja por la práctica política los partidos jugaron un rol central en el siglo XIX fueron reconocidos antes que el Estado como saben bien los historiadores y Uruguay decidió traducir su sistema político a través de los partidos su cultura democrática colocó a través de los partidos políticos el modo de transitarla es la ventana de entrada de cualquier individuo en cualquier rincón del territorio del país lo fue ya fuertemente en ese periodo matricial del 900 fíjense esta casa particularmente este partido en particular el partido colorado-ballista por ejemplo que fue como dijimos un factor muy importante de influencia en nuestra cultura democrática influyó mucho en su época pero además influyó en la cultura general influyó en el resto de los partidos en estos en esta esta caracterización Valle Ordóñez escribe su primer artículo con una estructura de partido de estas características ya en en el proceso electoral cuando apoyaba al presidente Herrera en 1880 ¿no? ya aparecía una una Herrera y Oves sí perdón perdón Herrera y Oves se mueve bien el matiz así ¿no? de 1880 y fíjense fíjense que en las ciencias políticas nosotros estamos leyendo y nos enseñan todavía que en la historia occidental la democracia censitaria la democracia vinculada a las personas y no a los partidos llega hasta inicios del siglo XX cuando se funda el partido colorado ballista que eso ocurre en mayo del 19 de 1919 aquel artículo lo que proponía Valleordones y que luego propugnó durante toda su carrera política en la discusión estatutaria terminan instalando un partido con esta característica que es un partido que se llama en inglés bottom up no top down como conocemos los partidos políticos hoy contemporáneos sino de abajo construidos de abajo hacia arriba lo primero que ocurría es que había procesos electorales en los clubes seccionales las personas afiliadas al partido eran prácticamente los mismos votantes esos clubes seccionales que eran multitudinarios elegían sus propios comités ejecutivos pero también elegían los delegados de sus jurisdicciones a la comisión departamental colorada la comisión departamental colorada elegía a su vez a la convención a la comisión nacional que tenía un comité ejecutivo de 15 miembros como los conocemos hoy día no sé si se dan cuenta todos estos eslabones de construcción partidaria eran colegiados todos colegiados y esto acá aparecen los numeritos que es muy difícil a veces de dimensionar en estas épocas pero cuando uno está hablando del porcentaje de votantes que representan cada una de estas instancias electorales está hablando de un compromiso ciudadano enorme prácticamente todos los que votaban funcionaban dentro del partido este modo de funcionar además no solo es estatutario ni ilegal sino que implicó enormes cantidad de horas de debates no de una ni de dos personas sino de sus convenciones estamos hablando de cientos de personas discutiendo casi un ritmo semanal no durante un año durante muchos años ese ejercicio de práctica política hoy sería impensable ese compromiso ciudadano que era la toma de decisiones permanente de manera colectiva de manera que los debates arrancan en los barrios y terminaban en la toma de decisiones en el parlamento las decisiones se tomaban acá o acá o acá lo que quería mostrarles lo de los años y los años y los años es que contando las actas de las convenciones coloradas en los primeros cinco años de este partido colorado ballista van a ver una cantidad enorme hay años que supera la cantidad de semanas quiere decir que las convenciones funcionaban a un ritmo semanal pero no eran el único organismo estaba además la comisión nacional que era otro organismo colegiado y además estaban las comisiones que eran muy importantes dicho sepas son las comisiones departamentales todas muy colegiadas todas masivas esta idea de fíjense en 1918 ¿no? el comité ejecutivo se reunió 28 veces la comisión departamental 3 la comisión nacional 2 la convención 4 ahí se reforma el estatuto ¿no? que se aprueba finalmente en el 22 y se siguió reformando de manera constante es un cuerpo vivo un cuerpo dinámico pero fíjense en 1919 la cantidad de convenciones de la comisión departamental de la comisión nacional era de 93 en el 20 de 76 en el 21 74 en el 22 108 fíjense en el pedido 360 asambleas multitudinarias electas democráticamente desde los barrios fíjense en los comités ejecutivos que es lo que hoy reconoceríamos como la voz de los partidos eran menos que las asambleas y además eran bastante ejecutores de lo que las asambleas disponían esto a modo de ejemplo no puse una placa que me parecía interesante y para donde hay en el año 38 porque se piensa que el primer vallismo solo hay 5 bien gracias en el año 38 el vallismo tenía que resolver si participaron o no en las elecciones todavía estábamos en gobierno de dictadura entre enero y febrero se reunió durante hizo más de 20 sesiones de convención en enero y febrero con cientos de personas discutiendo sobre si sí o si no y todo lo que pero esto es lo que quiero destacar del año 38 también de esta época ¿saben de dónde se sabe todo esto? de los diarios ¿y saben por qué se sabía de los diarios? porque en 1938 los convencionales estaban discutiendo cuál era la conveniencia estratégica del partido salía en el diario el otro día y discutía con los blancos y negociaba con los socialistas a la vista piense en un partido así de abierto donde por ejemplo todo lo que opinemos aparezca públicamente y los otros diarios opinaban y comentaban sobre lo que decía su sultanito y perenganito yo tengo incluso para los que quieran disponible la lista de quienes eran ¿quién habló? ¿cuántos minutos habló? ¿cuántas veces intervino? está todo a la vista cualquiera lo puede hacer lo vemos las personas que vivían esos tiempos vivían con partidos transparentes hoy los partidos son cajas negras no se sabe lo que ocurre pero no por voluntad de los partidos sino porque la dinámica de las sociedades está allí pero esto tiene que ver con el tema de la publicidad como los problemas políticos eran de alguna manera integrados al colectivo social las razones los argumentos no era solo la decisión sino el proceso que llevó a decidir yo participo en las elecciones o yo abstengo a las elecciones y las razones eran de todo tipo desde ir a la Grecia clásica hasta lo que hubiera hecho Valle y no hubiera hecho Valle lo que hizo y no hizo Valle en el 20 había historia había cultura había argumentos había razones y había una práctica un ejercicio cotidiano de la política y eso se daba en los hogares no se daba solamente en ámbitos especializados o profesionales dicho esto y ya terminando básicamente la democracia uruguaya recibe una fuerte influencia de las corrientes republicanas y se expresaba por ejemplo en el partido gobernado ballista era muy común que en los clubes seccionales apareciera el himno francés y la bandera francesa incluso como parte de su vida cotidiana con lo que eso representa o simboliza habíamos dicho la presencia del republicanismo en esa instancia de la revolución francesa y lo que eso representaba claro en el debate entre los blancos y los colorados el mote que le endosaban los blancos era la de jacobinos por ese vínculo tan fuerte con esta tradición republicana el republicanismo en el uruguay convive con las tensiones del individualismo en realidad el republicanismo no es un modelo o una tradición política que busque la autocracia o el totalitarismo sino que lo que busca es la convivencia entre los derechos individuales de las personas en ambientes y espacios comunes donde los procesos y las razones primen por sobre las decisiones y por los empoderamientos todas las decisiones son varias siempre que hayan sido legitimadas en un proceso público de argumentos por allí es que transita esto de la tradición republicana en el caso uruguayo se hizo a través de partidos políticos los blancos los colorados los frenteamplistas se sienten blancos y se sienten colorados y se sienten frenteamplistas en el 2022 créanme que eso no ocurre casi en ninguna parte del mundo y eso es porque los partidos siguen fueron se construyeron así y siguen siendo porosos a la sociedad la entrada a los espacios partidarios sigue siendo abierta y eso hace que los partidos políticos tengan un grado muy alto de legitimidad tengan un grado tan alto de vínculo entre el ciudadano común y las decisiones políticas y públicas por eso nuestro parlamento es más prestigioso por eso nuestros partidos en todos los indicadores prestigiosos internacionales y comparados rankea entre los primeros lugares del mundo porque nuestra cultura democrática y nuestra cultura política y nuestro respeto por los partidos que no son unos factores exógenos de la sociedad sino que son propios de la sociedad así son percibidos por los uruguayos hace que esos indicadores nos dejen siempre en un lugar muy prestigioso pero ojo son los desafíos en momentos muy difíciles donde la democracia se está muy interpelada está lleno de liderazgos autocráticos lleno de liderazgos que vienen desde el empresarismo desde la práctica desde yo lo resuelvo donde los procedimientos los procesos y las razones y los argumentos empiezan a ser cada vez más difusos entonces esa es una tensión de la época no es un problema solo del Uruguay pero en Uruguay tenemos mejores recursos como para poder sostener una democracia vigorosa y que de alguna manera le dé espacios para el desarrollo feliz de las personas en un ambiente común entre diferentes eso es lo que la literatura no es que lo digamos desde el punto de vista politológico pero que la literatura recomienda las democracias hay que sostenerlas se debilitan se debilitan comportamiento individual con la voz intolerante con la falta de escuchar al otro se debilitan se debilitan individualmente no es una entelequia la democracia la democracia se construye día a día y personalmente en función del respeto que uno tiene con el otro eso está dentro de la cultura política y eso es un factor que el Uruguay tiene como un plus bueno muchas gracias que el Uruguay no es una entele que el Uruguay no es una entele que el Uruguay no es una entele no es una entele